30 años de servicio, en la redacción como está ahora es 53 años de edad y 10 años de servicio. Pueden decir, y podemos discutir que 10 años está normal, 10 años de aporte. Podemos discutir que si 10 años está bien, si es mucho, si es poco. Pero quiero decirle, porque conozco el tema, porque estuve reunido con el combatiente, también estuvimos reunidos, disculpen, pero también hemos estado reunidos, no le hemos pedido permiso, pero los que no tienen los aportes son justamente las personas que han tenido problemas y han sido diezmados en su condición física o en su condición psíquica y han tenido dificultad para tener aportes y justamente a ello lo estamos dejando afuera con esta modificación del artículo. Esa modificación del artículo no es inocente, como lo dijo el miembro informante, está dejando afuera a algunos combatientes. Tienen que saberlo, los están pizarreando, muchachos. Hay que ver lo que dicen, hay que verle la boca a lo que dicen, pero también véanle las manos de lo que hacen. Y ese artículo está dejando compañeros afuera. Por eso, el bloque de la Unión Cívica Radical, si hacen la votación en general y en particular, no vamos a acompañar el artículo 2.